Amigos, llegó el momento de un segmento bellísimo que, bueno, pues, lo pensamos, mi Rubí y Mónica, las dos Mónicas, de traerlo nuevamente, que se llama felicidades a todos nuestros cumpleaños, ¿verdad? Sí, así es, todos nuestros cumpleaños de enero, muchas felicidades, mucho amor, mucha paz a todos. Y, ¿qué te parece si saludamos a Morales Laos, a Cilia Cámez, a Moserrat Aparicio, que es su mamá, es la niña hermosa de Jenny Díaz, felicidades a mi Moserrat. Saludos a la Little Jenny. Y a Reina Bojorquez, vive en California y nos ve a través de YouTube. Yo chupo, así es, Filberto Valenzuela, de su hija de Xochitl. Xochitl, ajá, Xochitl, te mandamos un abrazo. A José Terrazas, le saluda a Cleo y toda la familia. A Lucy Coronado, la cantante del grupo. Lucy, su grupo norteño clan. Oh, yeah. Y Felipe de Vicky. Y Seida Ramírez Quijada, felicidades a todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que si quieren felicitar a ese amor, a esa persona amada de verdad, a través de Nuestra Hora con Lety, manden su foto y la información. Y su fecha. Y su fecha y información. La información, realmente la fecha del cumpleaños, no nos digan cuánto a edad van a cumplir. Muy importante. Muy importante. Muy importante. A ver, ¿qué les parece? Vamos a cantar. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear everybody, happy birthday to you. Yeah.